Trabajar más, ese fue el emplazamiento que hizo la presidenta Michelle Bachelet a sus ministros luego de conocerse los resultados de la última encuesta de IMARC. En este sondeo la mandataria obtuvo un 47% de desaprobación, cifra que por primera vez superó el respaldo para su gestión, que fue de 45%. Queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña el director ejecutivo del Centro de Estudios Plural, Robert Funk. ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo se tenerte aquí? Gracias. Oiga, hay hartas declaraciones que me interesa que tratemos de entender juntos. La primera es la que hizo la presidenta a propósito de estas discusiones que ella calificó como incomprensibles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ella misma no entiende por qué están peleando dentro de la nueva mayoría? ¿O que resultan incomprensibles para nosotros? Y la pregunta es, ¿que resultan a ti incomprensibles? No, yo creo que es incomprensible y ha tratado de comunicar, ha tratado de poner orden dentro de la coalición, ha tratado de decir que esto es incomprensible, no sé, para ella, pero esta encuesta es curiosa porque en el fondo la declaración fue en reacción a una encuesta en que demuestra lo comprensible que es la discusión, que la reforma, el plan de reforma, las distintas reformas que se están proponiendo no están contando con la aprobación de la ciudadanía, de hecho cada vez menos. Eso es una de las cosas que ha alimentado la discusión tanto fuera de la coalición, en el país, en el Congreso y por cierto dentro de la coalición. Cuando la democracia cristiana pide que se le escuche más, en parte es obviamente como partido que quiere tener un rol más activo en la coalición, pero en parte también lo que están diciendo es que se tome en cuenta su postura más de centro dentro de la formulación y estrategia política del gobierno. ¿Tú te atreverías a adelantar si es que va a haber un cambio o no de gabinete? Porque para mí es claro que es lo que pidió la democracia cristiana, no lo dijeron así, de hecho yo le preguntaba ayer al senador Saldívar y cuando yo le pregunté, ¿cambio de gabinete? No, no se trata de eso, sino más bien, pero en realidad si es que uno está criticando la conducción política de estos tres ministros, que son los que llevan el peso político al interior del gabinete, me refiero a Rincón, a Elizalde y al propio Peñalillo, bueno, ¿podría uno vislumbrar ese cambio eventualmente luego o no? Esas dos palabras creo que son clave, cuando se habla conducción política, y de hecho creo que fue Ignacio Walker que dijo, aquí no estamos criticando a la presidenta, ya tiene otras cosas, es líder de la coalición, es líder del gobierno, es jefe de Estado, cuando se critica conducción política se está hablando de los ministros políticos que no han logrado mantener orden dentro de la nueva mayoría y al mismo tiempo no han logrado comunicar, esa es la segunda crítica que se hace, o sea, aquí hay dos problemas, o las reformas son malas, o son buenas y no se han comunicado bien. ¿A quién no se han comunicado bien? Porque quería ir a esa frase, ¿falta más y mejor comunicación desde el gobierno y hacia la ciudadanía, o más bien falta más y mejor comunicación al interior del propio gobierno? Uno tiene la sensación de que eso también es parte del problema. Sí, por supuesto, pero yo creo que cuando se, yo creo, según lo que leí, la frase tiene, esa en particular tiene que ver con cómo se han comunicado las reformas a la ciudadanía. Aquí la crisis que, tal vez hay dos crisis, una es la crisis interna, la segunda es la crisis de opinión pública. Yo creo que los niveles de aprobación del gobierno y de la presidenta, a la propia presidenta no le preocupan tanto. Yo tengo la sensación de que este es su segundo mandato, no piensa volver, después de esto se va a volver a Nueva York, va a ser, es decir, al general a uno, va a estar con sus nietos, lo que sea. Está dispuesta a gastar su capital político, pero sí importa que el apoyo dentro de la ciudadanía para su agenda de reformas no cuente con suficiente apoyo porque eso se va a trasladar al Congreso, se lo va a complicar el escenario y ese es su legado. Yo creo que eso es lo que necesitan reforzar. Robert, ¿y cuánto influye en esta percepción negativa de algunas reformas por parte de la ciudadanía el hecho de ver al conglomerado de gobierno encontrado respecto a la pertinencia de algunas medidas? Si uno como ciudadano ve a la nueva mayoría con falta de acuerdos entre ellos, quizás eso también es una luz de alerta para la ciudadanía y en parte se explica por ahí las dudas respecto de algunas reformas que de hecho me imagino las reformas sí eran aprobadas al menos en abstracto porque así lo demuestran los comicios. Fue elegida la Presidenta de la República con una mayoría bien amplia. Si uno ve los niveles de aprobación que tiene la oposición que son bajísimos, dado este contexto, dado el mal manejo comunicacional, dado la baja aprobación del gobierno, la oposición debería estar mucho más alta. Por lo tanto, no es el buen trabajo comunicacional de los partidos de oposición los que han logrado la falta de apoyo a las reformas. Hay otra cosa ahí. Yo no creo al mismo tiempo que la ciudadanía tome señales de la discusión interna. La ciudadanía en general no le pone mucha atención a las peladas internas de los partidos políticos. Pero sí entienden o empiezan a entender cuáles son los efectos. Por supuesto, había una campaña mediática, por supuesto, en contra de las reformas. Pero también las reformas son complejas. Una reforma tributaria es compleja. Se hizo un intento de explicarla. Ese intento no fue bien manejado. Por lo tanto, efectivamente, o son malas las reformas o se está haciendo un pésimo trabajo comunicacional. Robert, si nos acaba el tiempo, pero al último quiero hacerte una pregunta más bien general. ¿Cuánto puede despegarse la aprobación de un gobierno respecto del crecimiento económico? Porque estamos en un momento de desaceleración. ¿Es siempre eso castigado con desaprobación al gobierno de turno? ¿O se pueden desvincular las dos? No siempre. Si uno piensa en la crisis pasada, de hecho, la aprobación de la presidenta empezó a subir en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque eso siguió un momento de inflación. Y por lo tanto, bajaron los precios de combustible, bajaron los precios de comida. Y eso ayudó. Y hubo un plan de estímulo muy fuerte que permitió que se apaciguaran los efectos de la... Una de las cosas que debería preocuparle mucho a la presidenta es que estos niveles se producen ahora. Y los efectos de la crisis económica se han deventado en seis meses. Todavía no vemos los efectos de empleo, no vemos los efectos de construcción. Eso va a haber en seis meses o un año más. Y por lo tanto, no hay mucho espacio para que crezca la aprobación. Robert, muchas gracias por acompañarnos y que tengas un gran día. Gracias a ti. Chao. Chao.